Hola amigos de Timo Brillante, como están aquí en Nuevo Lantillero, espero que estén muy bien. Que hayan tenido un buen inicio de año 2013. Y como este es el primer video del año, quiero que sea de cierta forma motivante para las personas que nos ven. Así que vamos a hablar un poco sobre Jesús Reime. Es un invidente, el cual se gana la vida vendiendo dulces por la calle. Él tiene una familia, esposa e hijas. Su esposa es igualmente invidente. Muchas veces nos quejamos de nuestra vida porque no tenemos lo que deseamos. Una casa bonita, coches, joyas, ropa, celulares, etc. Pero la vida de este señor nos da una lección de vida. Y porque a mí y a otras personas nos conmovió, decidimos ayudarlo. Aportar algo en su vida. Él nos dice que no quiere dinero, que si le aportamos algo para su casa, es mucho mejor. Así que nos tomamos la tarea, personas de distintas ideologías, no solamente ateos, ni religiosos. Sino hasta agnósticos. Y una buena amiga creó esta campaña para ayudar a este señor. Nos involucramos varias personas y empezamos a ayudarlo. Pintando su casa, consiguiendo cosas para su hogar, consiguiendo cosas para sus hijas. Y nos dimos cuenta que no valoramos cosas tan valiosas como los sentidos. Y una de ellas, creo que muy importante, es la visión. El poder ver las cosas y darte cuenta de las cosas que reflejan la luz. Es irónico para un ateo, pero Jesús Reyme realmente nos da una buena lección de vida. Ayudar al necesitado es lo que tenemos que tener en cuenta en este inicio de año. No importa el comité o grupo que organizes. Si tienen distintas ideologías, diferentes gustos o si son hombres o mujeres. Lo que vale la pena es ayudar. Y sé que muchos se sentirán motivados con estas imágenes o partes de video. Y sería grandioso que se unan a este tipo de iniciativas. Jesús Reymen está por recibir su refrigerador. Y si alguna persona de Mazatlán, Sinaloa, México, está viendo este video y quiere participar en este tipo de cosas. Puede mandarnos un mensaje aquí al canal o simplemente mandarnos un correo. Y yo con mucho gusto le pondré en contacto con esta persona que tiene este tipo de iniciativas. Es de gran valor las ganas que tiene esta persona de salir adelante. Y sin duda alguna sus hijas son su gran inspiración. Darse cuenta lo que hace este hombre y su esposa por sus hijas es increíble. Por último pueden ver la imagen donde sale la familia completa. Donde el señor lleva a sus hijas corriendo a la escuela. Bueno amigos de Timo Brillante, espero que les haya gustado esta iniciativa. Ojalá muchos se unan. Si de alguna manera otros ateos están haciendo iniciativas en otras partes del mundo. Sería bueno que nos las mandaran aquí al correo y nosotros presentarlas en el canal. Es bueno dar a conocer lo que uno hace. Y así tratar de motivar a otras personas para que hagan algo similar. Eso es todo por hoy. Espero que nos sigan viendo y nos vean en el próximo video. Ahí les dejo un bonus que es bastante buena una persona allá en Colombia. Que la verdad me inspiró mucho al ver su video. Y la verdad grandioso. Todo lo que puede ocurrir con solo un cumpleaños. Así que nos estamos viendo hasta el próximo video. Chao. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, mi mi Dios! ¿Cómo estás? ¡Pérez! ¿Cómo te ha ido? ¡Mi mi Dios! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, antes que nada te tienes que poner el gorrito. ¡No! No, te lo tienes que poner, por favor. ¡No, porque es que... Mira! No importa, no importa. Encima de la cachucha entonces. Sí. Pero la cara que quedó como... Eso. Mira. ¿Este es mi la de ti? Sí, señora. Ahí está tu foto. Una que te veía. Abrirla. ¿Para que la guardes? Ah, ahí está la que quedó sola. ¿Alguien me ayuda que le voy a cantar el cumpleaños a ella? ¿Alguien me quiere ayudar hoy? ¿Alguien? No importa, no importa. Cuidao, cuidao con el perrito. Déjale, celebramos los cumpleaños. No sea miserable, hombre, que ella también es colombiana. ¿Qué, hermano? Ella también es colombiana, no sea miserable. A lo bien, cantémosle Happy Verde, que ella lo merece. Bueno. Sí, le cantamos. Claro, claro. Se llama Andrea, se llama Andrea. ¿Qué hay? Bueno, Happy Verde y Tuyo, Happy Verde y Tuyo, Happy Verde y Andrea. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, de mí por cabeza. Andrea, felicitaciones. ¡Gracias, mamita! No, señora. Me has hecho muy feliz, ay, gracias. No, señora. No, mamita, cumpleaños el quinceaño, ¿no? Gracias, miña madre. Muchas gracias a todos, muy gentiles. Aunque no me conocen, a ti feliz cumpleaños. Muchas gracias. Gracias, mamita. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muy amores, muy gentiles, gracias. ¿Quiero que cojas esta bomba? Feliz cumpleaños, gordita, feliz cumpleaños, a mí me dio la mentira, ¿oyos? Quiero que pidas un deseo y lo anotes, y una vez que lo tengas en tu corazón, sueltes la bomba. Pero yo no sé qué deseo pedir. Lo que tú quieras. Hoy es tu cumpleaños, tú mandas, y tú eres la persona que tiene que estar más feliz el día de hoy. Pero yo no sé qué pedir. No importa. Yo no sé qué pedir. No importa. Y si no sabes qué pedir, puedes soltar la bomba tranquilamente. Pues entonces, que seamos felices todos.